Hey que onda mis amigos, bienvenidos a otro video de gameplay, señores, este video es de el tema de videojuegos Para la gente que no sabe, también hago videos de videojuegos, así que es algo que quizá para mucha gente sea confuso porque sea primera vez en el canal Pero bueno, como quieras, quiero hablar del día de hoy acerca de la salida del día de mañana, el día oficial que es el 3 de noviembre Del videojuego Call of Duty World War II, así es señores, es un juego que está por lanzarse o que ya inclusive en algunos países ya se lanzó Y la verdad es que es un juego que viene a retroceder, pero al mismo tiempo como para regresar a tiempos de la vieja escuela De la parte bonita de lo que es el gameplay de FPS en las consolas Y así es Call of Duty World War II regresa ahora con los pies en la tierra de vuelta, después de muchos años que nos subimos rogando a Activision Que dijeron, oye wey, pues ya ponte un huevito ya que no son tantos saltitos en el aire, que dejes de volar de aquí por allá Guardarte las paredes, ya queremos algo más como pies en la tierra y por fin nuestras plegarias se han escuchado señores World War II está ya a partir del día de mañana del 3 de noviembre a la venta señores Y yo estoy que me muero de ganas por jugar, la verdad es que es un juego que a mi me gusta mucho, la gente que no sabe Soy un super gamer así como de corazón y el hecho de que salga un Call of Duty que para mi ha sido de los Yo soy de los que se nacieron desde el Modern Warfare 1 Y dije esto es lo mío, me encanta jugarlo a horas y la verdad es que ahora pues estamos de vuelta con World War II La verdad es que tiene muy buenas propuestas para hacernos con cosas nuevas, algunas cosas como reutilizadas Pero como quiera todo en pro de combinarlo y hacer un super juegazo que sale el día de mañana Así que ya hay algunos youtubers por ahí, youtubers, streamers que ya están rompiendo el embargo y están subiendo ya gameplays Por ahí hubo muchos, sobre todo los youtubers más grandes que están ya subiendo, seguramente los activistas han mandado el juego desde antes Así que aprovechenlos, vayan a ver los videos porque están buenísimos La verdad es que me gustan los gameplays comparado con la beta que tuvimos la oportunidad de jugarla también a través de live streams Nos gustó bastante, a mí me gustó muchísimo Pero ahora con confirmados 9 mapas en multijugador va a ser una explosión enorme Me encanta la idea de poder jugar en varios mapas distintos 9 mapas confirmados hasta ahora, no son tantos comparados como otros caladuris Pero aún así creo que son una cantidad decente Por ahí se remudaba que iban a ser casi 14 mapas Y que al final redujeron el número a 9 Lo que no se sabe es que si dentro de los discos cuando compres la versión física Ya estén precargados sus mapas y a lo mejor se liberan en un futuro como un DLC O a lo mejor como un update, no sabemos todavía Faltaría ver qué nos prepara en el futuro para este año de vida completo Recuerden que siempre sale en noviembre los nuevos caladuris Y se termina o comienza otro nuevo ciclo de Call of Duty en el siguiente noviembre del próximo año Así que es solo un año completo de una vida de un juego Y que además de que hablando del año de vida El año que se tarda en desarrollar el juego Es ahora un ciclo de 3 años Para que aprovechen este juego La verdad es que tiene mucho tiempo de desarrollo Tuvieron tiempo a hacer las cosas bien Esperemos que lo veamos reflejado en el juego final Así que chequenlo bastante bien Ahora, la verdad es que es un juego que tiene muchos elementos importantes Tiene cosas nuevas, cosas como les digo ya reutilizadas Una de ellas es Supply Drops Ya sabemos que los Supply Drops viene desde juegos ya Como desde Advanced Warfare si mal no recuerdo Pero que va a ser diferente ahora O no diferente pero algo que me parece que fue algo muy justo Y algo bueno de ver Es que los Supply Drops ahora te saldrán aleatoriamente Al cierre de cada partida Únicamente así es No habrá manera de comprar Supply Drops No habrá manera de que sacas por puntos No habrá manera porque si fuiste el más cadrón en la partida Realmente los Supply Drops ahora es aleatoriamente Al final de cada partida Y que salvar con esto Creo que es una buena manera de compartir De combatir a la gente que hace Rage Quit Y que es el Rage Quit Es a la gente que se sale a media partida Porque está perdiendo Porque no le está gustando Porque hizo berrinche o que se yo De esta manera Están tratando de retener a los jugadores De comienzo a fin de la partida Lo cual me parece Mante arriba para la gente de Activision Y la verdad es que me parece Pues una manera muy padre de contar Restarlo La gente que ya lo jugó La verdad es que tiene Están teniendo muchos Supply Drops Dicen por ahí que Es el Call of Duty Que tienes más Supply Drops por hora O algo así Es como el estándar Lo cual también está bastante interesante De poder aprovechar Sacar todas las armas secretas A lo mejor las épicas Las cosas muy externas de conseguir Ahí es la oportunidad Para que le creen bien Bien, 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 bien cañón Ahora Hay una nueva modalidad No es un modo de juego Pero es una nueva Digámosle Área de interfaz De comunicación De convivencia Con otros jugadores Que se llama Headquarters Y no precisamente El modo de juego Headquarters Ahora Headquarters O también llamados Espacios sociales Es como Muy parecido A lo que vimos en Destiny Destiny 2 Donde tenemos un lugar en común En la tierra Donde podemos estar Miles de jugadores Comunicados a la vez En un solo lugar A lo mejor saludarse Intercambiar armas No sé que sea exactamente Lo que se va a hacer Ahí dentro Creo que hay campos de tiro Para que puedas practicar Con amigos tuyos O con gente desconocida Tu tiro Para que tengas como Tu práctica Antes de comenzar O de brincar Una partida ya pública Y pues Meterte un 1v1 Contra el otro jugador Decir Oye wey Te juego un 1v1 Arre wey Entonces te brincas En Headquarters A 1v1 Está interesante Eso también Para que Como que regresa Al estilo de Cage Match En esa época De Modern Warfare 1 Ahora con el remasterizado El año pasado También se pudo Replicar un poquito Acerca de esto Y también ahí mismo Está el modo teatro El modo teatro Que también mucha gente Lo estaba pidiendo Porque es donde puedes Revisar o analizar Tus partidas pasadas Y puedes poder Ahora si que jugar Y revivir Esos momentos Más épicos tuyos Y puedes a lo mejor Grabar O al final Un gameplay Que se yo Para tu canal El modo teatro Me parece que es un elemento Ya vital Hoy en día En las consolas Y en cuanto a los Calduris Se refiere Y bueno Como les digo Hay un campo de tiro Como de práctica Creo que vas a poderlo hacer Contro compañeros Para competir A lo mejor En el tiempo máximo De alcanzar objetivos La cantidad de disparos Efectivos O que se yo Es una buena manera De convivir Y así Compartir Pues convivir Entre jugadores Sin tener que estarse Matando entre sí Que está interesante eso Me gustan mucho Ver los gráficos Ver las animaciones Durante el Headquarters Que se ven increíbles Den la oportunidad De una checada Está muy muy padre Ahora Hay otro elemento Por ahí Que están hablando mucho Que son La customización De armas Pero del tema De pintar las armas Creo que esto viene Desde Black Ops 3 Donde Black Ops 3 Permitía Por ejemplo Este es tu propio diseño De un camuflaje Hecho por ti Creo que en Black Ops 3 Casi no se usó tanto Se no era como tan frecuente Ver un arma pintada Por alguien Si había uno que otro Que le ponía A lo mejor algo de boba esponja O nunca falda El troll que quiera hacer Algo un poco más Extrovertido Por no decir otra palabra Pero la verdad es que Creo que esto No va a implicar tanto Igual en World War 2 No creo que vaya a afectar Nuevamente al juego Lo único que si se me hace Un poquito pesado Es que la verdad es que World War 2 Se supone que viene Para renacer Los tiempos de la segunda Guerra mundial Donde no va a haber tecnología Donde es una época Un poco más anterior A la nuestra El hecho de meter armas Pues ya customizadas Como que Creo que no va por ahí De la mano Pero bueno Igual ya es decisión De cada jugador Si la utiliza o no Si Y ahora también Algo que también Cabe recalcar Es que en Domination En Domination Originalmente en el alfa Me parece que eran 50 puntos Para el de Por kill Después en la beta Se sumó O se duplicó A 100 puntos Por kill Y ahora en el release final Me parece que están Regresando a los 50 kills ¿En qué afecta esto? Que los scorestreaks La verdad es que Son más lentos O más difíciles Si quieren verlos De obtener A mí me gusta más Una partida Donde tú puedas buscar Y enfocarte En obtener scorestreaks Pero al mismo tiempo Poder enfocarte En el objetivo De tal manera Que lo hagas Por medio de kill Defendiendo tu A lo mejor Tu punto Tu hardpoint O tu domination Lo que sea Y creo que esa parte No me está gustando Tanto como que lo dejen Demasiado bajos Los scorestreaks O más bien Demasiado bajos Los puntajes Para obtener scorestreaks Creo que no está padre Eso Pero bueno Es un detalle Que a lo mejor En un futuro Se va a parchar Ya cuando la gente Comienza a darse cuenta De que no es tan bueno Ese detallito Pero bueno Señores Además como final Como tema final Es que quiero aprovechar Ustedes para Recordarles Que estaremos subiendo Livestreams Estaremos subiendo Gameplays Al canal Recuerden Como les digo Que en mi canal Youtube Es también Tanto la parte De videojuegos También el tema De gameplays Directos En twitch Punto De ganal Así que chavos Bueno pues A ver si que Estén al pendiente El día de mañana También en redes sociales Estaremos publicando A través de En twitch En la página En la página oficial De caladurí México Estaremos por ahí También Haciendo un evento De apertura El día de mañana Chavos Ok Muchas gracias por todo Espero que les haya gustado Este gameplay Nos vemos para el siguiente video Y os fijan que cuídense Que estén muy bien Chao ¡Para tropas enroute! Mark the drop zone ¡Para tropas en el aire! 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 ¡Para topis! ¡Gracias!